Deseo que Gallo se quede en primera, que es lo fundamental. Esta fue la meta que uno, por eso vino acá. Y después, bueno, ver, a ver en lo personal también. Sé que hay otras propuestas y bueno, esperando ver lo mejor que sea para mí. Obviamente la institución iba a hacer un esfuerzo porque tiene la prioridad que creo que me iba a comprar y bueno, lo estoy hablando con mi representante porque hubo por ahí algunas indiferencias y bueno, tratando de ver qué es lo mejor porque uno se siente muy cómodo acá, mi señora también. Y eso es importante. ¿Tú quieres quedarte al 100%? Yo creo quedarme, obviamente. Creo que siempre lo dije en primer momento. Yo que vine a Gallo puse el pecho para que Gallo permanezca en primera y eso es lo que más deseo. También hay que ser consciente que esto depende también del club. Creo que el esfuerzo mío siempre va a estar y bueno, creo que ahora la palabra la tiene yo. Como te digo, hay propuestas que son importantes, que uno tampoco quiere dejarlas pasar pero bueno, uno quiere que venga lo mejor. ¿Como cuáles propuestas? No, sabía que había una propuesta de Cruz Azul, sabía que había otra de otro equipo que también estuvo en la liguilla que es importante y bueno, esperamos, como te digo, ver qué sucede porque creo que la prioridad la tiene Gallo. Uno se siente cómodo acá, como le dije, con mi esposa y siempre es bueno cuando uno se siente cómodo, pues se siente en su casa. Hay oportunidades que también uno con 32 años no quiere desperdiciarlas y creo que hay algunos equipos que son importantes donde uno quiere también mejorar y bueno, esperemos a ver qué sucede. Yo realmente me siento como un gallo y la respuesta la tiene.